Cada día hay acciones que son naturales y que hacemos casi sin darnos cuenta. Ceder la silla del bus, ceder el puesto en la fila del mercado, compartir conocimiento con otras personas, acciones que hemos heredado de generación en generación, cuando heredamos nuestra ropa al hermano menor, cuando sacamos nuestros guayos para que otro siga jugando. Todas estas acciones tienen algo en común, donar. Y es así como descubrimos que todos somos donantes por naturaleza. Y por ley, desde 2016, también lo somos de órganos y tejidos. Así que, si donar está en nuestra naturaleza, es el momento de compartir lo mejor de nosotros con quien quiere disfrutar lo mejor de la vida. Es la oportunidad de sincronizar nuestro corazón con las más de 3.000 personas que están en la lista, a la espera de una llamada. Ahora, queremos que tú también reescribas una historia en grande, y que gracias a tu donación de órganos y tejidos, pueda latir el corazón de María, Juan, Felipe y el nuestro. Cuéntale al mundo que eres un donante por naturaleza, que quieres ser parte de la historia de otras personas. Déjalo conversado con tu familia, y recuerda que uno puede salvar más de 50 vidas. 50 años, Fundación Cardio Infantil, La Cardio. Por tu corazón, late el nuestro.